Cuenta atrás para la gran boda que va a producirse en Mónaco entre el príncipe Alberto y la nadadora sudafricana Charlene Wistock. La pareja ha posado feliz en las páginas de la revista Hola en una exclusiva que tiene como carta de presentación un álbum de los prometidos producido por el diseñador Karl Lagerfeld. Desde que anunciaron su matrimonio, la que ya es calificada como sucesora de Grace Kelly, ha recibido críticas de muchos sectores de la realeza europea y del propio Principado de Mónaco. El hecho de que no hable francés y los rumores sobre si Carolina de Mónaco perdería poderes a favor de la sudafricana han empañado el matrimonio. Sin embargo, Wistock declaró que sabe que ser primera dama no será un camino de rosas y reconoce que pasará por momentos malos. Por otro lado, en la revista Lectura se hacen eco de la hipotética aversión que podría existir entre la familia real española y la pareja monegasca, razón por la que los borbones no acudirían a la boda. No pasan de ser rumores, como los que hace poco aseguraban que Wistock podría haber intentado huir a Sudáfrica y cancelar la boda, noticia que la pareja se apresuró a desmentir inmediatamente mediante un comunicado.